Seguimos con Elías Santana, Elías en mi condominio.com en alianza con el solidario de la televisión. ¿Qué presentamos en este segmento Elías? Bueno, vamos con las preguntas. Si el reglamento de condominio dice que el pago del condominio debe hacerse los 5 primeros días del mes, inmediato o siguiente a los gastos causados, como es la usanza, no solamente lo dice el reglamento de ese edificio, sino es la usanza y es lo razonable. Usted acumula todos los gastos, comienza a hacer, por supuesto, los pagos pertinentes, calcula el monto total y lo divide entre las alícuotas y emite el aviso de cobro. Pero dice aquí que el presidente, sin llamar a la asamblea, decide que ahora se debe pagar el mes por adelantado y que el que no lo pague en los 5 primeros días del mes le cargarán los intereses de mora. ¿Es eso legal y correcto? Vuelvo, en general, Juan Elíasar, ¿Qué es el famoso sistema prepago? Los presidentes de juntas de condominio, las juntas de condominio tienen buena intención y se sienten, mira, acogotados, abrumados con las circunstancias y buscan ideas. Yo les sugiero, bueno, consultar a los expertos, a micondominio.com, estar muy atentos a cómo podemos preservar el valor del dinero y cómo podemos motivar que los vecinos paguen sin inventar mecanismos que a lo mejor no están previstos en el marco de la ley y que pueden ocasionar que algún vecino lo demande a usted, que forma parte de la junta de condominio. Entonces, bueno, ¿para qué un problema adicional? Además, le va a ganar la pelea si usted está haciendo dibujo libre, si usted no está atenido a lo que dice la normativa. Nosotros podemos conversar con los vecinos y decir qué les parece si hacemos los pagos por adelantado en el sentido de que fijamos un monto, creamos una especie de fondo operativo para nada más lleguen los presupuestos o los avisos de cobro de los proveedores y tal, nosotros poder pagar. Usted hace una buena provisión en divisa, la calcula en divisa, aunque la gente se lo pague en dólares, y de esa manera usted está protegido y puede hacer los pagos de inmediato. Y no hacer esto de obligar a los vecinos a pagar, a pagar sobre qué base ese aviso de cobro está fundamentado en qué. Entonces yo le digo a Alejandro, Alejandro, conversa con el presidente de la junta, si quiere nos vuelve a escribir por el correo electrónico desde el portal micondominio.com y dialogamos con el presidente de tu junta, que así es que se resuelven las cosas, conversando. Y además está después el, digamos, los intereses de mora. Sí, bueno, que los intereses que están permitidos en la legislación venezolana es 1% mensual, o sea, 12% al año o en el azar. Eso no te permite a ti preservar el valor de los bolívares. Entonces no apeles a eso. Es inútil, es inútil, es decorativo. No apeles a eso en este momento. Utiliza el valor referencial dólar para preservar de alguna manera, porque en el último informe del Sendas queda muy claro cómo de un mes a otro lo que comprabas con 235 dólares ahora te cuesta 288. Si bien el economista Buniak me regañaría si él ve que yo en público digo que esta es una inflación en dólares, porque no es cierto, no está bien formulado. Desde el punto de vista de los economistas es muy fácil entender si yo les digo sí, hay una inflación en dólares. Es decir, lo que usted compraba para su condominio en bolsa negra de basura, en producto de limpieza, en bombillos, o le pagaba a los proveedores el año pasado con 100 dólares, hoy en día ni remotamente lo paga con esos 100 dólares. Y comparemos el 100 dólares en el mes de mayo, ahorita en el mes de junio y seguramente no tiene el mismo poder de compra. Vamos con Andrés Perdomo aquí en el solidario condominio de hoy. Quisiera saber qué viabilidad y legalidad hay en la eliminación de la impresión del recibo de cobro del condominio y posterior sellado al momento de pago del mismo. La Junta alega que es costosa la emisión de los recibos y desean implantar una tarjeta anual desglosada por mes a fin de refrear allí el monto general mensual cancelado sin desglosar los gastos incurridos en el mes. Andrés, la sociedad con estas nuevas herramientas y con el alto costo de lo que es la impresión y luego la distribución física de esto en un momento como este, por parte de la empresa administradora tenemos que entender que estas salidas son viables. Yo les recomendaría enviar el aviso de cobro, hacerlo, hacerlo en digital y enviarlo por correo electrónico y por WhatsApp. Al que no tiene correo electrónico a lo mejor tiene WhatsApp y si no, el monto y el don de verlo, usted se lo manda por mensajito de texto a los vecinos y así cubres todo el universo de tus destinatarios. Pero sí es razonable que busquen una manera que no sea apelar al viejo, viejo aviso de cobro. Eso ya estaría superado hoy en día. Superado por los costos, por la imposibilidad de distribuirlo. Obviamente hay personas como yo que nos encantan los impresos, verlos, que yo recibo un periódico y lo vuelo y me encanta ese mundo, ese universo. Pero ya hay otras generaciones, otras personas, sí, están en otra era. Y en ese caso, lo que vendría, digamos, aquel sello sería el envío de la captura. Claro, y el acuse de recibo. Además, el aviso de cobro, bueno, tú lo recibiste, ya tienes que empezar a operar en ese momento. Mary Moretti nos dice, somos integrantes de la Junta de Condominio de un edificio en Baruta. Se nos venció el periodo de nuestra gestión el 27 de mayo. En vista de que estamos en cuarentena y no se pueden realizar asambleas, ¿cómo podemos hacer para la entrega y el nombramiento de la nueva Junta de Condominio? Perdón. Mary, muy sencillo. Qué bueno que ustedes tienen esa preocupación por cumplir con los lapsos y rendir cuentas. Ustedes hacen su informe, lo presentan bien digitalmente, se lo envían formalmente a cada copropietario por el correo electrónico, lo hacen público en el grupo de WhatsApp. Si alguien no tiene estos mecanismos, bueno, hay que entregárselo en un CD o entregárselo impreso. Es bueno que los vecinos tengan esta información. Puedes organizar una especie de foro chat o puedes organizar un grupo Zoom con tu vecino para considerarlo, para rebotar ideas, libremente. Y después de eso, tú pasas una carta consulta que diga, aprueba usted el informe presentado por la Junta de Condominio correspondiente al periodo tal, sí o no. Y ya. Y seguramente, si hiciste el trabajo bien, si los vecinos pudieron preguntar, vas a tener una respuesta positiva, un reconocimiento y cumpliste con los lapsos. Y lo mismo la elección de la Junta de Condominio. ¿Qué hay que tener listo para la elección de Junta de Condominio? No van a ser los candidatos. Y decir, ¿está usted de acuerdo con que los vecinos tales, 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 que se han postulado respectivamente para presidente, secretario y tesorero, ocupen esos cargos? Vota usted por ello. ¿Está usted de acuerdo con que los vecinos, ta, 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 para vicepresidente, vicesecretario y vicetesorero? Yo sé que no es del uso común el llamarlos así, pero es para que comprendamos que cuando a uno lo eligen suplente, lo eligen suplente para un cargo específico. Usted no es suplente en general. ¿Usted es suplente del presidente? Ah, usted es Biden, pues. Usted es el vicepresidente. ¿Usted es el suplente del secretario? Usted es el vicesecretario, por decirlo así. Voy al otro. Urbanización Montalmán. La Junta de Condominio convocó via WhatsApp una reunión presencial de condominio para tratar asuntos relacionados con mantenimiento de ascensores y el portón del estacionamiento, sin tomar en cuenta las medidas de distanciamiento social establecidas por la cuarentena. No se conoce el número de copropietarios que acudieron a esta reunión, pero luego informaron también por WhatsApp que se acordó recolectar 3 dólares por apartamento para el mantenimiento de ascensores y por todo el estacionamiento. Hay situaciones que considero irregulares y fuera de toda norma. ¿Es legal esta situación? ¿Qué podríamos hacer? Esa pregunta llega desde Montalbantre. Nuevamente, Juan del Azar, ¿qué hay en el fondo de esta situación? Oye, que hay una Junta de Condominio que está preocupada por el tema del ascensor del portón y está buscando la manera. ¿Qué podrían hacer? Hagan una reunión por Zoom con los copropietarios. No hagan una reunión en el salón de fiesta. Es innecesario. En este momento está contraindicado y menos para unos temas que usted puede tratar de una manera no presencial, que usted los puede tratar por un correo electrónico, brindiendo la información a los vecinos y estimulándolos a que ellos digan sus opiniones. Y si el resultante va a ser, imagínate, dar tres dólares al mes para mantener esas dos cosas tan importantes, estoy seguro que van a lograr un consenso. Pero háganlo. Todo el tiempo que usted invierta en conversar con los vecinos, en pulsar su opinión y en buscar un consenso, es un tiempo que se va a ahorrar después en disgustos, en morosidad, porque cuando tú creas el consenso, la gente paga y está de acuerdo y no va a estar echando varilla por las redes sociales. Y es importante dejar constancia de todos esos acuerdos. Constancia de todo eso y registrar todo lo que se hace. Y si es una carta consulta, eso se imprime y se anexa en el libro de actas de asamblea. Lo que se hace es, basado en el artículo 23, vecino, de esta ley, de la ley de propiedad horizontal, lo que se hace basado en el artículo 23, que es la carta consulta, tiene igual peso, igual tamaño jurídico que un acta de asamblea, que una realización de una asamblea de los copropietarios del edificio. Así que usted lo hace, pero tiene que dejar, por supuesto, un soporte. Esperanza Villegas... Ajá, creo un grupo de WhatsApp... Ajá, soy propietaria, dice, de un apartamento de los Ruices. Sí, vamos a pasar al siguiente caso. Al siguiente caso, muchachos, equipazo, Loidimar Mujica. Loidimar Mujica nos dice, en el mes de marzo se realizó la asamblea para elegir la Junta de Condominio 2021, en la cual fueron elegidos cinco miembros principales y sus suplentes a la fecha decidieron renunciar dos miembros de la Junta que ocupaban los cargos de logística y de quinto vocal. Debe ser una Junta de Condominio extensa, debe ser un condominio grande, que también corresponde al suplente de logística. Debido a la cuarentena, no hemos podido registrar el nuevo documento de la Junta y en este caso. ¿Qué se debería hacer cuando se vaya a registrar la Junta? Se debe indicar que estas dos personas ya renunciaron. ¿Cómo es el procedimiento para elegir estos cargos? Si son los vocales quienes asumen o se debe llevar a la acción de nuevo. Loidimar Mujica, muy sencillo. Loidimar, como uno era el principal y el quinto vocal era su suplente, tú haces constar que esta situación, por las razones que sean, ellos han renunciado, se han separado del cargo y puedes buscar dos personas que en la comunidad estén dispuestos a asumirlo y haces una carta consulta basada en el artículo 23, llenas esos dos cargos, un principal y un suplente y luego es que vas al banco para cambiar las firmas, pero ya con el acta completa, con ese adendum, con ese agregado de la carta consulta, ¿qué hiciste? Y por cierto, nosotros no registramos acta, nosotros ya tenemos nuestro libro notariado, no sé si hoy nos dará tiempo, pero tenemos un audio de la doctora Yelitze Cortés que habla de eso, de los problemas que los vecinos han tenido. ¿Qué vamos a ver en la próxima parte de Mi Solidario junto al Solidario? Vamos a contestar muchas preguntas que han llegado de www.micondominio.com y hablarles de la ley de condominios que se discute, que comienza a discutirse en el Estado Mirá. ¡Suscríbete al canal!